Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDoDarden se encontramos en un nuevo vídeo de la campaña de los altos elfos de Total War Warhammer 2 Bueno, continuamos exactamente donde lo dejamos en el anterior capítulo Vamos a ver si nuestros compañeros y nuestros aliados Eh, adiós, madre mía, se va A ver Eh, aquí Eh, quieren luchar Junto con nosotros Contra el caos No sé si se podrá Porque a lo mejor está muy lejos y no lo ven o algo así Vale, eh, vamos a ver este Vale, este sí, en teoría Vale, pues no A lo mejor no me deja porque al ser lo del ritual Tengo que hacerlo como yo, me lo tengo que cargar yo, por así, ¿sabes? Entonces, vale Tenemos aquí un ejército Que vamos a ir Aquí a Recuperar esta ciudad, ¿vale? Aparte porque aquí hay otro enemigo Eh Aunque lo tenía ordenado ir aquí Vale, lo tengo ordenado porque me parece que este está yendo hacia la derecha No me acuerdo, ¿vale? Porque ha pasado un par de días desde el último capítulo No me acuerdo hacia dónde estaban Hacia dónde estaban exactamente yendo estos generales Sé que estos estaban yendo hacia el sur Este no lo sé Este está llegando a las costas de aquí Por eso he creado aquí una general con una unidad de arqueros Porque tiene ya suficiente guarnición esta ciudad Simplemente para que tenga un general Ya está Sé que le tenemos aquí rodeado a este A no ser que se vaya por aquí Pero no tendría ningún sentido para No sé O sea, en teoría va por mí Pero bueno En fin, vamos a pasar de turno O sea, no tendría ningún sentido que vaya aquí Porque en teoría esto es por el ritual Y me tendría que atacar a mis ciudades O sea No sé A ver, este se mueve Vale Se ha metido Espérate Vamos a pasarlo rápido No sé por qué Ya os lo he dicho mil veces Que no sé Como no se queda guardado eso A ver si pasa algo interesante o no A ver el caos Que es lo que hace A ver Me interesa más ahora mismo El ejército del norte Que está por esta zona del minimapa Y el del sur ¿Por qué? Porque están más cerca de mis ciudades Uy, se me había olvidado que tenía este ejército aquí Vale, este atacaré ahora Y me quedaré con esa ciudad Mira, me está atacando a esta ciudad Vale, no pasa nada Vamos a A ver El otro ejército ¿Dónde se ha ido? O sea, aquí hay otro Voy a atacar yo ahora a este Vale Vamos a atacar a este Y vamos a Después a ir a esta ciudad Pero vamos primero a lo del norte Porque esto lo voy a meter En mi ciudad ¿Vale? Y esto vamos a atacar A ver si con esto puedo simplemente Ganar la batalla O voy a necesitar la ayuda del otro ejército Vale Absurdo luchar esta batalla Vamos a Asimularla Guardamos por si las moscas Que nunca me fío Odio del autorresolver de este juego Aunque esta vez Este último juego El Warhammer El Warhammer 2 Sí que Funciona mejor que los otros Total War Vale, ya tenemos esto Vamos a ver si se puede Construir el edificio Que me da Los artefactos Para el ritual Vamos a darle más Resistencia O ya lo tiene construido A lo mejor Eh, no Vamos a quitarle la caballería Primero Porque esto me da Sin mancillar Experiencia más uno Y me da guarnición Vale, esto lo vamos a dejar ahí Eh, acto seguido Vamos a ir Por esto Yo creo Porque eso probablemente Me dé dinero Y como digo Vamos a atacar ahora A este señor Porque me sigue poniendo Ah, vale Que tengo aquí algo Para construir Esto me da Ingresos de todos los edificios De entrenamiento Más 10% Esto lo tengo ya construido Me gustaría El archivo lo tengo construido También en otro Aquí si no me equivoco Sí Aquí está construido Vale Eh, lo he dicho Vamos a atacar ya a este hombre ¿En serio? O sea, no ¿Por qué no viene? Es decir ¿Por qué no ataca Con mi guarnición? O sea, es que No sé En fin Estoy por llevar Este ejército Aquí Que lo voy a hacer Vamos a ver Vamos a ir Creo que no llego En este turno De todas formas Me parece que no llegaba En plan Se va a quedar como al lado ¿No? Sí, vale Y este lo metemos ya En la ciudad Llega sin Llega de sobra Vale Vale Ahí estamos Vamos a poner el edicto No sé si lo puedo poner No, porque claro Me han quitado de la otra ciudad Iba a ponerlo De sin mancillar Pero claro No puedo Y este ejército Estoy por bajarlo Realmente al sur Porque aquí no hace nada Bueno, vamos a dejar Que se recupere Porque este es mi ejército Principal en realidad O sea, este Es mi mejor ejército Vale Vamos a bajar O sea, vamos a pasar de turno Perdón Y ya veréis lo que hago Con ese ejército Probablemente la acabe bajando al sur Para luchar contra el caos Ya que La parte norte No van a por ella ni nada Pero El problema es que tengo Un handicap en esta zona Me pone que Es como zona No habitable O algo así Ponía Y me pone Me penaliza el orden público Y no sé si también me penaliza Lo de Bueno, no Tengo Corrupción del caos Porque está el caos ahí, claro Vale Me va a atacar aquí Me ataca Ahora sí que puedo luchar yo Vale, porque tengo desgaste Si estoy en mi pueblo ¿En serio? ¿Tengo desgaste? Tres ladros O más bien Nos sucumbirán a los elementos Ostras Es verdad que puedo reclutar esto Vale En teoría ya puedo atacar aquí Vale No voy a luchar esto La verdad Vamos a autorresolver Vamos a Reabaster Unidades Que me va a venir Eso demasiado bien Para las siguientes Luchas contra Estos ejércitos del caos Vamos a mejorar aquí A mi general Esgrima Aquí no podemos hacer nada Estos los vamos a llevar Aquí Vamos a mejorar esto Que me da ingresos Que me da ingresos El orden público Lo voy a mantener Porque me va a tener Porque me va a venir La corrupción del caos Como veis Y voy a necesitar Que mejore un poco El orden público Bueno No tiene nada que ver En realidad O sea A ver Sí pero no Yo me entiendo Vale No reír Yo me entiendo Vale Vamos a subir A ver que hacemos Con este ejército Es que lo quiero Lo quiero bajar O sea Lo tengo que bajar Y además Tengo que construir aquí Era esto ¿No? Fragmentos Exacto Joder Nueve turnos Madre mía Esto lo vamos a bajar Directamente Vamos a llevarlo Vale Vamos a ponerle Marcha rápida A ver si Ahora A ver Ahí Es que se mueve Súper lento este hombre Tengo lo de Sí Tengo lo de Mejora de movimiento Por campaña También es porque Esto es como una montañita Entonces entiendo Que se Que tarde más Vale Nos quedan ¿Cuántos turnos? ¿Dónde se veía eso tío? Ritual Nada Orden público Más 5 Vale Número de ejército 7 Vale Me quedan 6 Dios Está bien grande Y estoy ciegato tío Vale Eh ¿Debería haber reclutado A lo mejor algo aquí? Puede ser El enemigo ha comenzado El ritual Los elfos oscuros Vale Ahí se ha movido Para el norte No sé por qué A ver A ver A ver qué pasa Poder económico Muy débil Vale Estos van a bajar Eh Los Skyling Me ofrecen A ver Un momento Eh Tratado de paz Que me paguen Eh 1800 Vale Eh Vamos a poner un poquito más 2500 Vale Aceptan Vale Eh Aquí me atacan Estoy por llevar aquí a mi ejército La verdad es que creo que no llega Aquí a lo mejor sí que llega Vale Vamos a mejorar antes a mi general Le vamos a poner difícil de dar Y si A ver A esta también Le ponemos esto Y si ataco aquí No me deja atacar Vale 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 ¿Por qué no me deja atacar al de Ah es que me está invadiendo este Vale Eh Vale Ni de coña me deja Pero ¿Por qué no me apoyan mis generales? O sea En teoría están al lado O sea Deberían poder Apoyarme en el combate ¿No? Vale Aquí a lo mejor O sea En teoría Vale Este creo que sí que me apoya A ver Vamos a mirar un momento Vale Este sí Pero aún así Seguimos teniendo poco ejército Así que vamos a rechazar el ataque Esperar para que el otro se meta Vamos a meter este un poquito más aquí pegado Aquí Lo que voy a hacer es atacar primero a este Ya está Vale Tenemos edificios Que podemos mejorar Vamos a mejorar Vamos a mejorar a este primero Y ya está Esto nos lo bajamos hacia el sur Y vamos a ir por aquí Para intentar rodear al enemigo Es que tardamos muchísimo Vamos a llevarnos a este Que tampoco nos hace falta ya aquí Lo metemos en esta ciudad Vale Vale A ver ¿Qué rituales podemos hacer Que nos vengan bien ahora? Armadura más 5 Las unidades de maestra espada De jóvenes blancos Vale Habilidad martillo En principio no vamos a hacer ninguno Estoy pensando en abandonar esta ciudad E irme con este ejército Porque No parece que vaya a necesitarlo En el sur Digo Vale A ver Vamos a ir mejorando las ciudades Y No creo que pueda mejorar mucho más Con mil Aquí Bueno Es la que tengo vacía Vale Vamos a pasar de turno Quedan 5 turnos Para terminar el rito Chicos Y a ver si Es que la cosa es que Probablemente me atacan En esta ciudad ahora Porque están viendo Los dos ejércitos Aquí Que no están apoyando El ataque de la ciudad La defensa de la ciudad Me la destruirán Me destruirán esta general Y después me atacarán A estos dos ejércitos Eso es lo que yo creo Que va a pasar Vale Y no No sé si después de atacar Puedes moverte Si puedes moverte A lo mejor después de atacar Incluso me atacan A mis ejércitos A estos dos ejércitos De aquí Puede ser Y si pasa eso La voy a luchar manualmente Míralo Oh Me ataca solo con un ejército A dos Vale Pues vamos a lucharlo Chicos Pues nada chicos Como digo Vamos a lucharlo Nos vemos en el campo de batalla Vale chicos Uff Tenemos nuestros refuerzos Aquí Uff Vale No me gusta eso Vamos a poner a este modo Modo cuerpo a cuerpo A estos Quitamos estos Estamos muy mal Que mal colocado está Tío Vamos a meter esto aquí Esto aquí Os aviso Voy a pausar el juego Nada más Empezar la batalla Vale ¿Por qué? Vamos a ir para acá A ver si vienen rápido Nuestros refuerzos Ahí están Que vengan para acá Para acá Vamos Con el uno Espada Esto es con el dos Esto lo metemos en el tres Y esto lo vamos a meter en el cuatro El tres Aquí Y el cuatro Aquí Vamos a ver si me da tiempo A A que se organicen bien A ver Vale Aquí Aquí Mantenemos Nuestros Generales Aquí Y nuestros Carros Aquí Vale Que disparen los carros Ya aquí A ver Tienen muy poco alcance Por lo que veo Vale Que disparen a este mejor Que disparen Que disparen Vale Problema Esos se envenenan Carros 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 Vale Vale Generala por este Y generala por este Vale Vamos para allá A por estos Vamos Cargad Cargamos Vamos Vamos ¿Dónde están mis carros? Vale Vamos Vamos Estos que flanquen Así un poquito Estos que se coloquen Aquí Y estos que se coloquen Así Vale Vamos a ver Ahí Vale El caos Tenemos un problema Con el caos ¿Eh? O sea Con el caos En el sentido De que Ellos son muy ¿Dónde están mis carros? Tío Venga Ahí Vamos Que disparen aquí Que disparen aquí Que disparen aquí Vamos Aquí A esta pelota A ver Nuestro general Nuestro general Está con este Digo yo En serio Tío Cuando queráis ¿Eh? Vale Este aquí Y cargad Venga Vamos A ver si me hace caso A ver si me hace caso Los puñeteros carros Vale Bien 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 Está cayendo Está cayendo Dos Ya Rápido 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 Y esto es que vayan Por los carros Rápido También Vamos Quiero que muera Grom Vale Perfecto Y ahora Vosotros Rápidos A estos Rápidos A estos Y vosotros Rápidos Aquí En plan Mazo random Donde sea Disparad Vale Bien Los han cogido Que vengan Estos aquí A ver Buah Es que van a caer Mazo Vamos a robinar Rápido Que en teoría La batalla No ha acabado O sea Queda El cañón Y ya está Pero vamos A ver En teoría Esto ya está muerto Les queda Seis unidades Tres Venga Bien Victoria Chicos Vale Nos hemos cargado A uno de los dos ejércitos Que tenía el caos Que no sé por qué Me ha atacado solo con uno Me parece súper absurdo Lo que ha hecho Pero bueno Así que nada Chicos Finalizamos batalla Y nos vemos En el mapa de campaña Vale Ya estamos aquí Vamos a reabastecer El ejército Porque todavía estamos Con otro ejército Del caos aquí Y lo vamos a necesitar Al final este Tampoco lo voy a necesitar Aquí Espérate que me ataca No No me ataca Vale Partida de los abuesos Espérate ¿Eso dónde está? No veo ningún Ejército Así Enemigo En principio Tengo aquí Uno de los Scavens Claro de los Scavens De los Scaling Este Bueno Que no nos llevamos Bien Pero tampoco Estamos en Bueno Hicimos un tratado De paz Así que no estamos En guerra Pero no veo Nada del caos Ni nada Por el estilo Pero bueno En fin Vamos a dejar Ya que estamos El ejército Aquí en el norte Bueno Este lo vamos a bajar Aquí Por aquí Más o menos Este lo vamos a dejar Aquí Que se está construyendo Eso Este sí que lo vamos a Bajar Lo vamos a dejar Aquí Vamos a ir Redistribuyéndolos Un poquito Todos Vamos a mejorar La ciudad Principal Me quedo sin pasta No Vamos a mejorar Esto Que me desbloquea Una Investigación Vamos a meter aquí En pico sombrío Este ejército Y vamos a ver Si podemos Quitarle Esto Perfecto Que cabrones Me han quitado Mi ciudad Tío Por eso Estaban yendo Hacia Hacia el norte Vale Pues Vamos a Atacar Ya A ver si Vale Es que ahora se mete El otro ejército Entre medias Vale Eh Nada Y con este Con este en teoría Sí Uff Hostia Cuánta Artillería Tiene Chaval Y tiene una Este hombre Bueno Por Why not Chicos En principio Nos la dan Como derrota Yo creo que La podemos vencer Eso sí No tenemos Mucha infantería Pero bueno Y nada chicos Vamos a Guardarla Vamos a luchar Así que nos vemos En el campo de batalla Vale Estamos aquí Y como podemos ver El ejército Del caos Está muy tocado Lo que vamos a hacer Es ir rápidamente A por ellos Vamos a quitar Esto Ponemos esto El 1 Ponemos Modo ataque Cuerpo a cuerpo Y este Aquí Vamos a ir Rápidamente A por ellos Para dejarles Solo con un Ejército Así que chicos Vamos a empezar Nos movemos Rápido Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Que lo llevo Al otro lado Vale Vamos para allá Ya viene El otro General Lo metemos En el grupo 3 Estos que se vengan Al grupo 2 Este que se meta Al grupo 1 Y este también Vale Vale Arqueros Para acá Vamos Esto es aquí Esto es aquí Este que se meta Aquí Vamos Disparamos A estos Vamos Venga Vamos a matar A este Maldito caballero Disparamos A los carros Los carros Deben estar Por aquí Cerca Ya ¿No? Vale Perfecto Vamos a ir A por ellos Así Vamos a disparar Aquí Y vamos a mover Esto para acá Y mi general Que vaya por este Vamos a disparar A por este A por este Y este A por este A ver si sale Mi general Ya de aquí Vamos 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 Vale Hay que reformar Chicos Tenemos que reformar Que la estamos liando Muy petarda A ver Reformamos Aquí Vale Vamos a dar esto Aquí Perfecto Vale 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 A ver En teoría Deberíamos ganar Eso sí Vamos a estar sacando Y metiendo En los carros Todo el rato Vale Vale Vamos 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 Esto es aquí Hostia Que tienen a mi general Tú Porque he sido hasta ahí Vamos 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 No me jodas Tío Qué coño hace mi general Tío Le he dicho Diez veces Que venga por mí ¿Y esto qué hacen aquí? Por Dios Vale Mi general está huyendo O sea Está huyendo Está volviendo Mejor dicho Vale Vale ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a llevar Esto Así El problema ¿Cuál es? Los Cañones Como siempre Que encima Me están llevando Esto aquí Y lo que vamos a hacer Es coger estos de aquí Y llevarlos aquí Vamos Se me pasa por no tener Caballería Pero bueno Vamos a por estos Vale Esto aquí Esto aquí Y aquí todo Venga Vamos Estamos a disparar Aquí Que vayan A por este Vamos Vale Que disparen A este Mi general ¿Dónde está? Aquí Vale El general Enemigo Está huyendo Me parece ¿No? Vale Están huyendo Vamos a por esto Ya Ya está Se acabó la gracia Vamos a ir Así Tranquilamente Lo movemos Vale Vamos a seguir Con estos De aquí Pocos Vamos a estar Atacando Para que no Vengan No vengan Vale Y estos Que se vayan A por Esto es mejor Este Que dispare A este Y estos Tres Que disparen A esto Venga Vamos En Tyrena Deberían Volver Vamos a disparar A este A ver Así Vamos Vamos a ver Si este Se lo cargan O no Este Que venga Aquí Este Aquí Este Aquí Este Que disparen A estos Ya Que disparen También A este Vale A ver Que vengan Aquí Y disparen A estos Vamos a Darle velocidad Vale Mira como huyen Con cuatro salvas De De flechas Tío Que muera Que muera ese Vamos Matadle Perfecto Aunque tenga fuego amigo Ya me da igual Realmente O sea No les queda nada Para Solo que tienen esto Ya está Vale Ya está Perfecto Perfecto Ya está Chicos Pues nada Chicos Victoria Hemos ganado una batalla Que en teoría Estaba súper igualada Estaba más o menos Muy igualada Espero que os haya gustado La batalla Chicos Así que nos vemos En el campo En el mapa De campaña Hasta ahora Vale Chicos Me salta esto 750 de influencia Me parece perfecto Me vais a matar Porque después de la batalla He pausado el vídeo Sin querer Y me he saltado un turno Vale Solo ha sido un turno No he hecho nada He quitado aquí Dos ejércitos Este lo estoy llevando Ya al Ocern Este lo estoy llevando Ya aquí Bueno ya está aquí Mejor dicho Este lo vamos a dejar Por aquí A lo mejor No sé dónde llevarle La verdad Vamos a dejarle aquí Un momento A ver Métete Hijo Vale no puede Y tampoco he hecho nada más Simplemente Lo que he hecho Ha sido Mejorar mis relaciones Diplomáticas Con Con mis dos aliados Para poder hacer un pacto Para que se metan En mi confederación Básicamente Pero no creo que quieran Por ahora no quieren Vale Este ha querido Perfecto Perfecto Ya tenemos Uno más Vale este no es ¿Dónde está? Eh a ver Mi pueblo nuevo Está por aquí A ver Primero vamos a mejorar Este personaje Eh Que tenía dos Vale Velocidad y defensa Cuerpo a cuerpo Vale Mi general O sea mi Esto está por aquí Uy por aquí también No por aquí no Pensaba que esto era mío Pero no No es mío Vale Está por todo Es toda esta zona Vale Perfecto Pues mira ya además Me quito de un plumazo Esto que me lo habían quitado ellos Vamos a crear esto Que está sin crear Encima no lo crean Tío Que vaya vagos Eh Aquí tenemos esto Perfecto Tenemos esta en puerta del águila Voy a ver si tengo algún ejército Aparte de los que yo tenía Tyrion es mío Este es mío también Este es mío Este es mío Mío también Mío también Y este no es mío Vale Eh Este quién coño es Bueno Vamos a llevar a Nuestro general A ver Dónde lo llevamos Vamos a llevarlo aquí Que me Este ejército es muy raro ¿No? O sea no tiene nada de infantería Ni nada Es como muy extraño En fin Eh Vamos a llevar A ver Que más podemos hacer Vale Podemos declarar varios decretos Aquí Vamos a poner el de La El de sin mancillar Para que se vaya quitando todo Porque mira como está el terreno Todavía desolado Tenemos otro decreto Por aquí Que vamos a poner Eh Es que esto Poner aquí economía Es absurdo Porque no tengo nada de economía Vamos a poner sin mancillar también Y vamos a pasar el turno Chicos Porque en dos turnos Terminamos ya El segundo ritual Mirad todo lo que nos lleva Bueno me parece de ventaja Pero en realidad no nos lleva nada de ventaja Porque estamos Igualados Y en teoría En nueve turnos Bueno en nueve turnos Cuando lo he construido Aquí en el norte En la ciudad del norte Eh Tenemos Construyéndose un edificio Para que nos de los Las tablillas Estas Bueno No son tablillas Realmente No me acuerdo exactamente Que Que material Siempre se me olvida Para el ritual Entonces Creo que todavía no está construido Vamos a mirarlo ahora En un momentillo Eh Confederación Vale A ver Está aquí Creo que todavía no se ha construido Exactamente Quedan cinco turnos Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues aquí no podemos hacer Tampoco mucho más Vamos a poner aquí Para construir Para reclutar águilas Que me van a ir bien La verdad Y vamos a coger un momentito Este hombre se mueve muy poco Y esta mujer también Para coger esto de aquí Que esto es oro En teoría Dinero O es un tesoro Simplemente Y vamos a ver Quienes van a empeorar Con quien voy a empeorar Mis relaciones Con el señor del conocimiento Con este también Con todos Por lo que veo Vale Vamos a poner A mejorar nuestras relaciones Con todos A ver si puedo Señor del conocimiento Mejorar relaciones Mejorar relaciones Vale El otro era Ibres También está emperando Mejoramos relaciones Y mejoramos relaciones Y el otro Los otros cuáles son Está mejorando Está mejorando Vale Torelasor Vamos a mejorar también Nuestra relación Con Torelasor A ver dónde está Torelasor Mejoramos relaciones Y bueno Tampoco Ya no puedo hacer nada más Así que pasamos Chicos De turno Podemos mejorar aquí Alguien Y vamos a ponerle Esto es de este ejército Si no me equivoco ¿No? Sí ¿Esto qué es? Una maga Un hechicero Tengo dos hechiceros Tres hechiceros Madre mía Tres hechiceros Vale Pues vamos a ponerle Se activa el conjurado El hechizo Restaece los puntos de golpe De con los combatientes Vale Armadura más 60 Por Dios Y 25 Uf Estos hechizos son muy buenos Vale Tenemos aquí algo que construir Vamos a construir a nivel 1 Aquí podemos construir algo Vale Nada Nada Y nada Vale Pues pasamos de turno chicos Nos quedan dos turnitos Para terminar el ritual Y atrapar ya a los hombres Lagarto Los hombres bestia Siempre me equivoco Y siempre Siempre me sale decir Hombres bestia Vale A ver Vamos Más rápido A ver No va a pasar nada No creo que pase nada Mi objetivo principal Es conquistar Toda la península Y luego más adelante Ya A ver Esta facción Te ha declarado la guerra Pero por qué me declara la guerra Si me la O sea Si me la Me ha pedido la paz El Que absurdo No En fin Mejor Vale Nos dan Fragmentos del monolito Tenemos Actual 1590 Y necesitamos 2040 Y me dan Influencia Que esa la voy a utilizar Ahora mismo Vamos a utilizarla Para Mejorar mi relación Con Nagariz Vale Un momentito A ver Nagariz Aquí Mejoramos Y tampoco Empeora mucho Vale Perfecto A ver Podemos mejorar aquí algo Vamos a poner aquí El puerto Que es importante Vamos a mejorar aquí También esto Y vamos a poner aquí Vale Esto está construyendo aquí Vale Aquí no podemos construir Nada Eh A ver Vamos a ver aquí Podemos construir algo En algún Una ciudad de estas Nada A ver Consígueme el tesorito Gracias A ver Eh Tributo a los dioses De los mares Tus fieles se han topado Con dos naufragios Las batallas en el mar No solo complacen a los dioses De la guerra También contentan a los del mar Es posible llevarse los restos De tan cruel batalla Pero los dioses del mar Exigirán un tributo Así que solo podrás hacerte Con una puerta Con una cuarta parte Del cargamento Eh Armas de Arabia Cargamento letal Tu objeto tendrá Un mejor rendimiento En la batalla Tu objeto tendrá Un mejor rendimiento En campaña Pero que me dan O sea Por qué no me pone Que me dan exactamente Pues vamos a coger El letal ¿No? Mejor en Posibilidades De que aparezcan Objetos mágicos En línea Visión de campaña Más 50% Vale Eh Estamos muy igualados Los hombres Lagarto y yo Eh Vamos a mejorar Aquí la caballería Este señor Bueno este no puede hacer nada Así que vamos a mirar A ver Vale tenemos aquí Mis hechiceros Que pueden crear O sea que pueden Subir de nivel ¿Cuál es el más poderoso? Este Vale Vamos a mejorar aquí Y le vamos a meter Este Vale Pasamos de turno chicos Y terminamos El primer ritual Ya si que si chicos Desde el anterior capítulo Que lo empezamos Hasta hoy Vamos a terminarlo Y a ver Que Como continuamos ahora A ver que es lo que hacemos O sea Obviamente Mi objetivo Como he dicho antes Es Capturar primero Toda esta península ¿Vale? Toda la La isla Y ya más adelante Ir expandiéndome Aparte de haciendo rituales Etcétera Etcétera ¿Vale? Pero mi primer objetivo El objetivo que tengo A corto plazo Es tener todo esto Tengo esto de aquí Que es un aliado mío Y ya me callo Que está el ritual Finobar Finobar Vale chicos Vale chicos Defensa cuerpo a cuerpo Vale a ver Vamos a leer El favor del Fénix Los cortes Cuerpo a cuerpo Vamos a favorecer a Quiero defensa cuerpo a cuerpo Venga Y chicos Como digo Ya hemos terminado El ritual Esto en breve Se termina de construir Y ya nos dará Más fragmentos Todavía Son tres turnos Vamos a coger primero Esto A ver que me da Y luego De vuelta al ejército Ay no puedo cogerle El ensayo Con el Bueno pues nada Este nos va a atacar Así que Me voy a quedar aquí Y le interceptaré Cuando nos ataque Y chicos Vamos a dejar aquí El capítulo Hemos terminado ya Por fin El segundo ritual Perdón Nos han venido Dos ejércitos más De los que nos vinieron En el primer ritual Si no me equivoco Nada chicos Espero que os haya gustado Si es así Manita arriba Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós